¿Cómo acerto amigurumi atractivo para la venta? ¿Por qué resalto el tema de la venta? Porque si yo doy un muñeco, si yo regalo un muñeco, ya de por sí es atractivo porque es un regalo. Acá lo que estamos queriendo hacer es, yo tengo un montón de muñecos, los quiero vender y no sé cómo venderlos, no sé cómo hacer para que esto llame la atención, más allá del hecho de que sea un muñeco. Pero, ¿qué pasa si vamos a vender amigurumis por internet? Si vamos a vender amigurumis a través de Facebook, a través de Instagram, o mismo en plataformas de venta como Siendo Mercado Libre y tantas otras que hay a disposición, ya vamos a hablar sobre las diferentes plataformas que hay para vender. Si ustedes ya están en el tema, van a empezar, van a abrir su canal en Instagram o en las redes sociales que sea, sepan que en las redes sociales hay mucho por ver, ustedes lo deben vivir a diario, que nos llaman la atención muchas cosas, nos detenemos en algunas noticias, en otras no, algo nos llama la atención. Bueno, este algo nos llama la atención es lo que tenemos que lograr en nuestras fotografías. Fotografías de nuestro muñeco, de ese amigurumi que estamos exponiendo. Primero, traten de hacer un muñeco por foto. No pongan 25 muñecos y a cada uno un precio, porque se pierde, la foto es limitada, es un espacio limitado, un muñeco va a competir con el otro, pero ninguno tiene protagonismo y queda desorganizado. Pero sí, hagan uso de, de nuevo, los accesorios. Vamos a hacerle cuenta que yo tengo acá a mi chinita y a su disfraz de dragón. Está bien que este es un accesorio de mucho trabajo, ¿sí? El ojo en sí es muy llamativo y tiene uno, dos, tres colores, bueno, técnicas diferentes, tiene las cejas que sobrepuestas, o sea, en 3D también. Si yo quiero presentar los dos, puedo, porque hace parte del conjunto del muñeco, hace parte del mismo precio, pero yo no puedo presentar este y meter a la super penélope junto, porque no coincide, ¿no? No estoy vendiendo lo mismo, no es lo mismo. Agarro mi muñeco y la voy a fotografiar. ¿Y cómo la voy a fotografiar? Siempre pensando en que sea atractivo, que sea limpio. Primer tip para la fotografía. Antes de cualquier fotografía, y estamos hablando de fotografiar con el celular, que es la herramienta que tenemos en mano, no vamos a hacer uso de cámaras profesionales, porque no somos camarógrafas, pero sí queremos destacar nuestro trabajo, que es el amigurumi. Entonces yo voy a agarrar el celular y con un paño, que puede ser el paño con que limpio los anteojos, limpio la cámara. Siempre, antes de cualquier foto, limpio la cámara porque tiene tierra, tiene grasa, y eso hace con que no sea tan nítida la foto. Y al no ser nítida la foto, los colores no se lucen. ¿Estamos? Segundo, fotos a la noche, nones, jamás. Vamos a usar la luz natural, vamos a usar la luz del día, no usamos flash, el flash no conviene, el flash distorsiona el color, genera sombras. Usemos la luz del día, necesitamos sol, tampoco. Lo que necesitamos es claridad. Entonces busquen el ambiente más claro de su casa, el que tenga más claridad, no necesariamente el sol pegando, rajando el vidrio. Claridad, nos aproximamos de la ventana y ahí hacemos nuestro escenario. Nuestro escenario necesita de un fondo claro, un fondo, bueno, no tanto claro, pero sí liso. Es más sencillo. ¿Qué puedo usar de fondo liso? O sea, van a un pañuelo, de esos pañuelos, un pañuelo que usamos para cubrirnos, que sea liso, que sea claro, o que tenga algún dibujito claro, unas hojas, algo así. Puede ser un almohadón, un almohadón con felpudo. Y si no, a mí me encantan las cartulinas, porque las cartulinas vienen de todos los colores que yo quiero usar. Entonces yo agarré dos cartulinas y puse una arriba de la otra. Nada parejito, las puse medio torciditas y pongo el muñeco ahí arriba. Liso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ahora si yo tengo un muñeco que es un personaje como el Totoro, le viene bien de fondo unas hojas, le viene bien de fondo la naturaleza. Y yo no tengo nada en mi casa de ese tipo. No tengo ni una cartulina con hojas, no tengo ningún dibujo con hojas. Entonces, ¿qué hago? Me voy a un parque. Acá cerquita, busco donde tenga la mayor cantidad de ramitas para que parezcan árboles. Lo pongo a mi Totorito ahí y la cámara del celular de día, por supuesto. No hago la foto así, sino la invierto. La hago así. En el celular la cámara está acá arriba. Si yo tengo a mi Totoro parado, entonces voy a tener que inclinar para agarrarlo todo. Bueno, se me deformó. Si yo la inclino, miren como la cámara me agarra el muñeco desde abajo. Hagan la prueba hoy. Me agarra desde abajo y capaz que me agarre hacia arriba un poco el cielo. Ese truquito no lo sabía.